hola bienvenidos a tu canal tu ser espiritual el día de hoy quiero compartir contigo esta poderosa oración a san expedito para encontrar trabajo y dinero urgente san expedito es el santo de las causas justas y urgentes con santo mártir católico que habría vivido entre los siglos 3 y 4 siendo comandante de la legión 12 culminata del ejército romano comencemos con esta oración bendito san expedito glorioso san expedito te ruego me des lo que tanto anhelo y deseo confío en ti y cúbreme con tu benévola y misericordiosa mano y ayúdame a encontrar pronto lo que necesito ahora san expedito gracias a los dones que de dios adquiriste por tu entrega lealtad y consagración acudo a ti y te proclamo para que me protejas mi querido señor y como señor de las situaciones urgentes y justas proclamó tu enorme poder y presencia y te pido que llegues rápido y actúes por mí para que intercedas por mí ante el señor por mis tragedias y mis desgracias y le pidas me y me ayudes con su divina misericordia en mis severas dificultades monetarias y laborales te pido que me ilumines en esta oscuridad y me guíes para salir pronto de esta terrible situación donde me encuentro te pido a ti con toda mi fe para que me ofrezcas tu ayuda para lograr obtener la abundancia y prosperidad que tanto anhelo para lograr vivir en calma y tranquilo o mi benévolo san expedito sé que sólo tú puedes hacer realidad mis deseos tú el diato de los atormentados y los abatidos tú que arreglas las situaciones de gran necesidad y urgencia tú que otorgas muchos milagros otórgame un milagro para mi economía y mi trabajo ahora con fe y con la mano en el corazón haz tu petición santo luchador que del señor obtuviste la oreola de justicia por la fe que te ha hecho invencible por el amor que nuestro señor jesucristo te dio por todas las gracias que de los cielos obtuviste por toda la pena y el dolor que sufriste te imploro no tardes en abogar por mis angustias ayúdame a superar esta terrible situación cuanto antes yo humilde y confiadamente te encomiendo mis penas para que ante el señor muestres mis más sinceras súplicas y logren ser echadas de mí prontamente por la gloria y la grandeza de dios en tu nombre resplandece y por el socorro de mi espíritu por jesucristo nuestro señor y salvador amén si has llegado hasta este punto del vídeo regálame un emoji con las manos rezando esto fue tu ser espiritual te invito a que te suscribas a nuestro canal actives de la campanita de notificaciones y compartas esta oración con tus amigos y familiares en tus redes sociales para así llenar más corazones de divinidad prosperidad y espiritualidad dios te bendiga nos vemos en una próxima oración y